Ahí tiene usted un resumen de lo más relevante que sucede en el país. Estamos de regreso en el estudio y tenemos con nosotros a Carla Díaz, quien es la coordinadora del Doctorado en Educación de CETIS Universidad Campus Ensenado, Campus Internacional. Bienvenida Carla y platícanos acerca de este doctorado. ¿Quiénes pueden estudiar el Doctorado en Educación de CETIS? El Doctorado en Educación de CETIS está dirigido a todos aquellos que cuentan con una maestría en educación o áreas afines, áreas de humanidades y de ciencias sociales, que obviamente están interesados por culminar esta larga carrera académica con un doctorado. Háblanos acerca de cuánto tiempo dura este doctorado. Tres años. En tres años tiene de duración este programa. ¿Y cómo está estructurado? Tiene tres áreas. El área básica, que está conformada por dos materias, donde como tal el objetivo es la introducción al campo educativo, cuatro materias que están ligadas directamente a una de las dos áreas de especialidad que tenemos, o en un momento te las menciono, y finalmente seis materias que tienen que ver con el desarrollo del proyecto de investigación, es decir, de la tesis que los estudiantes tendrán que sustentar y defender en su momento para poder ser acreedores al grado de doctor. ¿Cuáles son las áreas de concentración o especialidades que mencionaste? Dos áreas de suma relevancia para el campo educativo, siendo este tan amplio y tan diverso. Es la gestión educativa por una parte y por la otra el área de educación y valores. ¿Cuáles serán las fortalezas de los que estudien este Doctorado en Educación? Claro, de los que egresen será pues esta competencia en el marco conceptual, filosófico y metodológico en cuanto al plano de la investigación para desarrollar proyectos de investigación educativa que estén vinculados al sector educativo y a las diversas problemáticas que de él emana, dada la relevancia que tiene este sector para el desarrollo económico y social de cualquier sociedad. En específico, ¿cuáles serían los campos laborales de los egresados del Doctorado en Educación? El sector educativo, instituciones de educación en donde se requiera tener personal competente para desarrollar actividades de investigación científica y también de identificar procesos o problemáticas educativas y tratarlas desde la investigación, pero también desde el plano de la innovación educativa bajo, digamos, el telón o la formación internacional, el enfoque global que te ofrece CETIS en cada uno de sus programas y por supuesto en este también. Está buenísimo. ¿Cuándo inician clases? El 3 de agosto, o sea, ya no falta mucho. Ok. Ahora, los que quieran obtener más información, detalles al respecto, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Con quién pueden acudir? Claro que sí, con nuestra promotora de este programa es la licenciada Cintia Rodríguez. A ella la pueden localizar en su correo electrónico cintia.rodriguez.cetis.mx y también en línea, es decir, por vía telefónica al 222-2300 en la extensión 175. Ahí pueden localizar a Cintia. Tenemos próximamente una sesión informativa del 22 de abril, o sea, en menos de un mes estaremos recibiéndolos en CETIS Universidad en punto de las 6 de la tarde para que conozcan todos los requisitos de nuestra convocatoria. Es una convocatoria que abrimos cada dos años, así que ciertamente a los interesados en el campo de la educación que ya cuentan con una maestría son candidatos para nuestro programa de doctorado en educación, realmente pues bajo la garantía y el sello de calidad formativa que ofrece CETIS Universidad. Muchísimas gracias, Carla, por traernos esta información. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Vamos a una pausa comercial y volvemos.